Nueva York, esta entidad que tiene como objetivo organizar a los empresarios artísticos y viabilizar la consolidación de la industria musical dominicana en los Estados Unidos. La idea es un nuevo concepto del mundo empresarial y artístico que goza de todas las normas y procedimientos legales que rigen el Estado de Nueva York. Esta humilde institución está integrada por los siguientes miembros. El señor y licenciado Eladio Castro, presidente de Eladio Castro Production. También el señor Gerardo Ulloa, conocido como Yohane Ulloa, de Ulloa Production Corporation, que bajo su entidad maneja el booking y la representación de artistas de la categoría de secreto, El Mayor, El Alfa, Chimbala, El Príncipe Barú, Adrián Spick, La Materialista, Mirka, El Jeffrey, Rafi Cruz, Luchi, Combo Panopla, Mr. Manjao y H2, Químico Ultra Mega, Willow, The New, Genéticos Urbano, DJ Mariposa, DJ Plano, DJ Sabi, DJ Patio, Combo de los 15, John Distrito, David Kada, Punto F, Las Sucesoras Típicas, María Díaz, y también se integra Kiko el Presidente, al catálogo de Yohane Ulloa. También el señor Máximo Andúhor forma parte de esta entidad y su empresa Andúhor Music Group, que es la representación de los Estados Unidos de Eddie Herrera, Banda Gorda, Quinito Méndez, Tito Swin, Tuesca, El Sujeto, Rafeli Rosario, Darlene Madé, Banda Real, Banda Libre, Vaqueró, Toxic Crowd, La Insuperable, Dani Punto Rojo, Los Tequeteque, Nipo, El Talento, En Thasis y G. Nomo. También Sexapil, León de Osoria, Luis Miguel de la Margue, Edgar Daniel y La Pandilla RD. Nos acompaña también el señor Descoride Castillo de Coride Entertainment. Bajo su representación tiene los artistas Rey de la Paz, Paquito Guzmán, Wilmer Rosano, Héctor Tricocha, Hildemar. También con nosotros Miguel Guerrero La Migra, de su compañía Euro Records. Él tiene bajo la representación el musicólogo, el libro, Kim Banda y La Migra. También el señor Enrique Paulino de EP o EP Management Incorporation. Bajo la tutela de Enrique Paulino tenemos a los artistas dominicanos, Rubi Pérez, Ramón Orlando, Conjunto Pistella, Divas Bay Jiménez, Paco Le, Braulio y Guasón Razoban. El señor Paulino Casilla, Marcos Casilla, de Paul Minusio Entertainment, bajo su representación tiene a Wilman Peña, Querubanda, GQB, Jason Guzmán, Anthony Compress y Swing Estelar, Little K, Vox Fori y Manny Giovanni y también Raulín Rodríguez. Rami Reyes, José Reyes, tiene la representación a través de su empresa Cosmos Production, tiene la representación exclusiva de los artistas Calimete, Diomedes, el artista, Marino Castellano, Ramón Torres, Ramón Torres, Allendi, John Martínez y el super nuevo. El señor Henry Ovalles, conocido como DJ Henry, tiene bajo su representación a la merenguera Miriam Cruz, El Chaval, Crispy, Crispy, Kiko Rodríguez, Yeo el Rey, La Nueva Escuela y también Los Recetaos. Forman parte del catálogo del señor Henry Ovalles. Nuestro amigo y hermano Darío Colomé, de Producción de Colomé, nos acompaña, y él es en quienes habla el señor Luis Enríquez, bajo la firma de Luis Enríquez Management. Vamos de manera muy especial, damos o dimos algunas pinceladas que van dirigidas a esclarecer lo que es esta entidad, que tiene como objetivo y finalidad el fortalecimiento, la consolidación de la industria musical dominicana en los Estados Unidos. Para conocer un poquito más de esos detalles, vamos con un fuerte aplauso a recibir al licenciado Enladio Castro, presidente de la ELEA, que tiene la responsabilidad de pronunciar el discurso central.